El Ayuntamiento de Cabra ha invertido 107.000 euros en la instalación de un sistema de climatización para la Plaza de Abastos. La inversión corresponde a los remanentes de tesorería positivos de la institución provincial en el ejercicio 2014 y se trata de la segunda intervención que realizan con cargo a la Diputación en la Plaza de Abastos, tras una mejora de la parte trasera del mercado. Desde la Diputación Provincial se seguirá apostando en ese apoyo continuado a la provincia de Córdoba porque si la apuesta hacia nuestros pueblos difícilmente y en la situación que nos encontramos los ayuntamientos podríamos sostener muchos de los servicios que tenemos. Tenemos que tener en cuenta que no solamente se trata de un mercado, es el comercio de proximidad, es donde se genera empleo local. Sistema de climatización, un cierre de puertas que ya pueden de hace algún tiempo ver todos aquellos que visitan estas instalaciones y también mejorar el sistema eléctrico del mercado. Con ello vamos a conseguir, quizá ahora en invierno, que no haga tanto frío, pero sobre todo en verano, una temperatura más agradable para todos aquellos que trabajan en este lugar, para todos aquellos que lo visitan y también muy especialmente para una mejor y mayor conservación de los productos precederos que en estas instalaciones se ofrecen y se venden. Un sistema de climatización inteligente que lo que permite es que automáticamente se vaya adaptando a la temperatura, climatología aquí en el exterior, de forma que no hay que estar manualmente regulando cada día. Si existe la posibilidad, desde los servicios centrales de ayuntamientos, adaptar incluso a horario, o si viene alguna semana de más calor o menos, poder ajustarlo a la necesidad.